Mosita, subí la mula La lluvia casi llega, mira la nube del cielo y el viento como a Cebuya Mira la nube del cielo y el viento como a Cebuya Tendremos un panto verde, un jardín con muchas flores Tendremos un panto verde, un jardín con muchas flores Y un cielito muy bonito, con piedrita de colores Y un cielito muy bonito, con piedrita de colores La primavera llega preñada de sol, los chicos se contentan con el rondador Mirar el arco iris, quererlo alcanzar, son múltiples colores poder contemplar La primavera llega preñada de sol, los chicos se contentan con el rondador Mirar el arco iris, quererlo alcanzar, son múltiples colores poder contemplar Mosita, subí la mula, que la lluvia casi llega Mosita, subí la mula, que la lluvia casi llega Mira la nube del cielo y el viento como a Cebuya Mira la nube del cielo y el viento como a Cebuya Tendremos un panto verde, un jardín con muchas flores Tendremos un panto verde, un jardín con muchas flores Y un cielito muy bonito, con piedrita de colores Y un cielito muy bonito, con piedrita de colores La primavera llega preñada de sol, los chicos se contentan con el rondador Mirar el arco iris, quererlo alcanzar, son múltiples colores poder contemplar Ahora Mira que bonito La primavera llega preñada de sol, los chicos se contentan con el rondador Mirar el arco iris, quererlo alcanzar, son múltiples colores poder contemplar La primavera llega preñada de sol, los chicos se contentan con el rondador Mirar el arco iris, quererlo alcanzar, son múltiples colores poder contemplar Un saludo Y un tampoco, porque no haces ple zozón que crezca Las especies son múltiples colores poder contemplar Un saludo Me refiero avertir